El líder norcoreano Kim Jong-un advirtió con borrar del mapa a Corea del Sur de iniciarse un conflicto militar. Como desean una guerra, estamos dispuestos a poner fin a su existencia, señaló. Corea del Norte dio a conocer que más de 1.4 millones de jóvenes y estudiantes del país se han ofrecido como voluntarios para unirse al ejército, según publicó la agencia estatal KCNA. Pyongyang alega que esta decisión se produce en el contexto de una tensa situación al borde de la guerra y amenazó con borrar del mapa Corea del Sur en el caso de iniciarse un conflicto militar. Como desean una guerra actual, estamos nosotros dispuestos a poner fin a su existencia actual, cito el texto publicado hoy. En el año 2023 Corea del Norte aseguró haber inscrito en sus filas a 800.000 personas. En el año 2023 Corea del Norte aseguró haber inscrito en sus filas a más de 800.000 personas en ese momento bajo la promesa de luchar contra Estados Unidos, aunque estas cifras nunca han sido confirmadas por grupos externos. La afirmación de Pyongyang se produce en un contexto de nuevo repunte de tensiones con Seúl, después de que el ejército de Corea del Sur realice disparos al sur de la frontera con Corea del Norte en respuesta a las detonaciones empleadas por éste, para destruir tramos de carreteras en su territorio que conecta ambos países. Las detonaciones se produjeron en tramos del norte de los corredores de Nguengi y de Donguei, y después de que Pyongyang anunciara la semana pasada que iba a cortar todas las vías de transporte hacia el país vecino. Esta medida respondía a una enmienda constitucional recientemente aprobada, en la que se cree que se han referido de manera unilateral a las fronteras nacionales, por orden del líder Kim Jong-un. También esta semana, fuentes del ejecutivo estadounidense han apuntado a la presencia de tropas norcoreanas en Ucrania, en apoyo a Rusia, en una muestra de las dificultades que estaría atravesando el Kremlin en sus esfuerzos bélicos. El día jueves, Rusia criticó las provocaciones protagonizadas recientemente por Corea del Sur, en alusión al envío al norte de drones con propaganda desde el sur, que denunció el régimen de Kim Jong-un, y recordó que el acuerdo firmado entre Moscú y Pyongyang, contempla la asistencia militar mutua en caso de una agresión. Consideramos que lo que hizo últimamente en Corea del Sur, con acciones provocadoras que minan gravemente la estabilidad en la península, y conducen a una escalada de la tensión, dijo el día martes, Andrés Rudenko, viceministro de exteriores según la agencia TAS. De acuerdo con la información que les he presentado, ¿creen que en la península coreana logra estallar un conflicto militar entre Corea del Norte y Corea del Sur? Esperamos sus comentarios.